Bienvenido nuevamente a este segmento de la medicina al día. Soy el Dr. Eliseo Núñez Estrella. Quisiera recordarle que practiqué medicina general, que mi especialidad es en medicina alternativa. El mensaje de la salud es con la finalidad de educar, de informar y como médico cristiano, todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Permítame usar este texto clave, un versículo de la Biblia en 3ª de Juan 2, versículo 2, 3ª de Juan tiene un solo capítulo. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Recuerde que debes de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones para comentarios o preguntas. Escriba o llame. Puedes escribir a mi correo personal. Dr. Núñez Estrella, arroba jameo.com Dr. Núñez, sin la ñe, Núñez Estrella, arroba jameo.com Dr. Dr. Núñez Estrella, arroba jameo.com Hablemos en este espacio, hablemos de apéndice. Vamos a hablar del apéndice, pero vámonos por parte. Y primeramente vamos a definir qué es la apéndice. La apéndice es una inflamación del apéndice intestinal y afecta a la mucosa, tejido limpoide y esa capa muscular. El apéndice se encuentra en el inicio del intestino grueso, en la zona inferior derecha del abdomen. Tiene forma de una lombriz de color rosado cuando no está inflamada. En su interior hay muchos folículos linfoides del sistema inmunológico, parecido a los que hay en las admígdalas de la faringe. Y la sintomatología de la apéndiceitis se han descrito clásicamente en un orden conocido como la patacronia de Murphy. A pesar de esto, este orden solo se respeta en el 50% de los pacientes. Lo que hace que el diagnóstico de la apéndiceitis no resulte sencillo. Primero, el dolor comienza en el epigastrio, o sea, en la zona alta del abdomen o en la región periomilical, en lo que es el centro del abdomen en la zona del ombligo. Es un dolor, como diría, sordo, que no se siente de una manera y un dolor continuo. El dolor es un tipo, para decirlo mejor, un cólico, el dolor sordo es un cólico, un tipo cólico. También, las náuseas y vómitos. El dolor se irradia hacia el flanco derecho del abdomen y termina por localizarse en la fosa ilíaca derecha, o sea, en la zona inferior derecha del abdomen, de una forma continua. Si alguno de estos síntomas aparece antes que otro, el diagnóstico puede confundirse. Por ejemplo, si aparecen antes las náuseas y los vómitos, es fácil confundirlo con una gastroenteritis. La anorexia, o sea, la anorexia es la falta de deseo, ganas de comer. Y la febrícula, o sea, la fiebre menos de 38 grados Celsius. Y están presentes en casi todas las apendicitis. Ahora bien, si aparece fiebre, debemos pensar que el apéndice se ha empeorado y supone una urgencia mayor. De todas maneras, usted no es el que se va a diagnosticar. Usted debe de recurrir inmediatamente a su médico. Quiero darle esta información porque es que debo de dar la información. Si estoy hablando de la definición y qué es, cómo es, para que si siente algunos de las sintomatologías, algunos de los puntos que estoy tratando, entonces tenga una idea. Pero no venga a decirle al médico cuando vaya al médico. Ay, tengo un problema en la apendicitis, tengo un apendicitis o tengo un dolor en la apéndice. No lo haga de esta manera. Deje que el médico sea el detective, el que investigue, para entonces buscar el diagnóstico y así ayudarle definitivamente. Ahora bien, si aparece fiebre, entonces debe suponer que es una urgencia mayor. Estoy hablando de lo que son las apendicitis, pero varias enfermedades ocasionan un dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, simulando los síntomas de apendicitis aguda. Enfermedad de Crohn, diverticulitis de Mechel, que esto es una inflamación de una bolsa o divertículo en el 2% de la población tiene de una forma congénita en el intestino delgado. Y también puede ser la iliocolitis por bacterias como la yersinia, colitis amebiana, colitis tuberculosa, linfoma, cáncer de colon, perforado, etc. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado muchas personas decir que les han removido el apéndice? Me imagino que usted lo ha escuchado. Peor aún, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a los muchos médicos anteriormente decir que esta pequeña parte del cuerpo no es útil y que si se remueve es mucho mejor? Muchos de ustedes me imagino que sí que lo han escuchado. Pues bueno, creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado o hemos pasado por eso. Sin embargo, la naturaleza fue diseñada con tal perfección que todo en nuestro cuerpo es útil. Todo es útil en nuestro cuerpo. Durante mucho tiempo se le ha considerado como un artefacto evolucionario sin utilidad, como algo bueno para nada, excepto como un caso potencialmente letal de inflamación. Sin embargo, escúcheme bien, los científicos ahora sugieren que nuestro apéndice es mucho más que solo una parte corporal sin utilidad. Y según los científicos, el apéndice nos puede servir como un refugio vital en donde las bacterias benéficas, las bacterias benéficas del intestino son los probióticos que pueden llegar a permanecer hasta que éstas sean necesitadas para volver a poblar los intestinos después de algún caso de diarrea. Y usted debe de tener mucho cuidado cuando usa enemas o usa algo para que sufre estreñimiento y se da unos pulgantes, etcétera, etcétera. Tiene que tener mucho cuidado con esto porque la flora intestinal son los probióticos y se puede debilitar. Entonces se puede quedar sin bacteria buena en el intestino. Así que de esa manera es que Dios ha creado el cuerpo humano con buenas y malas. Las buenas combaten las malas y más como estamos viviendo en donde el medio ambiente es contaminado, todo lo que comemos también. Así es que la defensa salen en el cuerpo, están presentes y estudios pasados. También han encontrado que el apéndice puede ayudar a producir, dirigir y entrenar a las células blancas sanguíneas. Esto han descubierto y el apéndice promueve salud. Y un estudio previo publicado en el diario de biología teórica encontró que el apéndice sirve como una fábrica de refuerzos de bacterias benéficas, aquellas que ayudan a la digestión y a proteger a nuestro cuerpo de gérmenes causantes de enfermedades. Es decir, por ejemplo, cuando la bacteria benéfica de nuestro colon muere como resultado de alguna enfermedad, como lo es el cólera o lo que es la disentería. Al parecer, nuestro apéndice se hace presente y nos ayuda a recolonizar a nuestro colon con bacteria benéfica. ¿Qué tan importante resultan ser estas bacterias benéficas? Bueno, la sociedad moderna se ha convertido en un gran sensor de sensibilidad en contra de las bacterias que muchos olvidan. Un punto muy, pero muy importante. Y son las bacterias de nuestro cuerpo. En realidad, superan la cantidad de nuestras células en una proporción de 10 a 1. Y sin ellas, morimos. Es importante recordar nuevamente que del 60 al 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra localizado en nuestros intestinos. Muchas personas saben que los antibióticos son drogas que se encargan de matar bacterias en el cuerpo. Y los probióticos son precisamente lo opuesto. Probióticos, dije, no antibióticos. Su propósito de los probióticos es el de promover el crecimiento de las bacterias benéficas dentro del cuerpo. Quédese conmigo aquí porque le voy a seguir dando más informaciones. Y claro, estamos hablando de apendicitis o del apéndice. Pero estos organismos también son llamados flora intestinales a los que le vengo hablando de las bacterias benéficas. La flora intestinal o microflora. Para poder distinguir las buenas bacterias de las demás, el término probióticos surge en el mundo de la ciencia nutricional. Mientras que la palabra antibióticos significa en contra de la vida. En contra de la vida. Permítame decirles que en la universidad de medicina, no sé si algunos profesores lo enseñan, de lo que significa esto. Pero quizás hay otros que no lo mencionan y no vamos a juzgar unos y otros. No, vamos a generalizarlo y no podemos generalizarlo. Pero en medicina muy poca cosa se dice. Por ejemplo, que el antibiótico significa en contra de la vida. Y la palabra probiótico significa para la vida. En la universidad a mí no me enseñaron absolutamente nada en cuanto a las plantas, que las plantas curan, que las medicinas naturales. Al contrario, yo estaba desde un principio, me oponía a usar lo que son las plantas medicinales para curar. Y probablemente has estado consumiendo probióticos gran parte de su vida sin saberlo. Esto es a través de alimentos fermentados como el yogur, algunos quesos y algunos productos comerciales de mercado. Y hoy en día ya tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos comiendo, porque todo es procesado, procesamientos químicos, etcétera, etcétera. Que son buenas fuentes, los yogur de probióticos, que son buenas fuentes de bacterias de ácido lático, en el cual el cuerpo requiere para gozar de buena salud. Sin embargo, bacterias de ácido lático, como los acidófilos, son una de las más de 500 especies de bacterias que se encuentran en el trato gastrointestinal. El estilo de vida actual necesita el uso del apéndice. Algunos investigadores han especulado que a pesar del uso benéfico que nuestro apéndice tiene para nosotros, la gran mayoría de las personas que viven en el mundo moderno no lo necesitan debido a que fácilmente podemos llegar a repoblar la bacteria benéfica en nuestros intestinos. Personalmente, personalmente, no estoy de acuerdo con esta evaluación debido a que nuestra bacteria benéfica está constantemente siendo atacada por antibióticos. A usted que le gusta tomar muchos antibióticos sin haberse lo indicado el submédico, tenga mucho cuidado porque destruyen estas bacterias benéficas, los tantos antibióticos. Posiblemente para alguna infección le dan unos 7 días o 10 días de una antibióticos. Pero tenga mucho cuidado, haga lo que el médico le diga, pero si le vas a seguir prescribiendo o usted por su cuenta lo vas a seguir usando, tenga mucho cuidado con él. Llévese de los consejos, hay médicos que le van a decir, no, no, ya usted tomó ese tratamiento, cuando viene a ver se va a ser inmune a esa bacteria y a esos problemas. Así que no le puedo dar más, vamos a hacer esto, esto y de eso. Llévese de los consejos. Están siendo, constantemente están siendo atacadas la bacteria benéfica por antibióticos, ya sea en medicamentos o alimentos. Agua clorada, pastillas anticonceptivas, estrés, azúcar y todo, un complejo de agentes ambientales. Cuando, además, tenga mucho cuidado, todas estas pastillas anticonceptivas, están haciendo unos cuantos estudios por ahí de que pueden, a los que tienen quiste fibrótico, que le están dando pastillas anticonceptivas, dicen los estudios que puede avanzar más un cáncer. Así es que tenga mucho cuidado con lo que usted está tomando. Siempre consulte con su médico. Y si no está satisfecho o satisfecha con su médico, puede buscar otra opinión, una segunda opinión, no se quede solamente con una opinión. ¿Cuándo debemos, entonces, acceder a realizarnos una apendiciotomía? ¿Cuándo se debe hacer esto? Bueno, una apendicitis, inflamación de la apéndice, puede llegar a ser fatal. Por lo tanto, hay momentos en donde una apendiciotomía puede ser justificada. Si tu apéndice se llega a infectar e inflamar, el no removerla puede llegar a ser mortal. Vamos a ver una apendiciotomía en el video que le he preparado. Observemos. La extracción del apéndice, denominada apendicectomía, se lleva a cabo cuando se sospecha la existencia de una apendicitis. Dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, fiebre y un recuento elevado de glóbulos blancos, son síntomas y signos comunes de apendicitis, los que generalmente aparecen cuando existe una obstrucción entre el apéndice y el intestino. Esto puede ocasionar infección, hinchazón y distensión. Si el apéndice no se extrae, puede producirse una ruptura o perforación con riesgo de muerte. El único tratamiento para la apendicitis es la apendicectomía, que casi siempre se realiza en casos de emergencia. Las técnicas laparoscópicas más recientes requieren solo incisiones mínimas, en forma de ojo de cerradura o pequeñas incisiones punzantes, lo que generalmente da por resultado un periodo de recuperación más corto. Antes de la cirugía se le colocará una vía endovenosa. Las apendicectomías se realizan con anestesia general, por lo tanto estará dormido durante el tiempo que lleve la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Además, también puede colocarse un catete en la vejiga para drenar la orina. Generalmente, una apendicectomía laparoscópica sin complicaciones lleva entre 20 y 30 minutos. Para poder acceder al apéndice, su cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear tres orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente, estos puertos de entrada se encuentran a nivel umbilical y en los cuadrantes izquierdo inferior y derecho superior del abdomen. Luego, se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará minuciosamente el interior del abdomen y confirmará si el apéndice está rojo, hinchado y necesita ser extirpado. En este momento, el cirujano introducirá los instrumentos quirúrgicos por los otros dos puertos. Tomará el apéndice, lo separará del intestino, lo colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Después de extraer el apéndice de forma segura, el cirujano instilará solución salina estéril tibia en el abdomen a través de uno de los puertos para enjuagar la cavidad abdominal y eliminar todo rastro de infección. Luego, se succiona la solución salina. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará por última vez la zona en busca de sangrado u otro daño. Cuando se retira el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Al finalizar la cirugía, se le retirarán el tubo respiratorio y el catéter. Se lo llevará al área de recuperación para monitorearlo y se le proporcionarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando puede ingerir líquidos, se le retirará la vía endovenosa. La mayoría de los pacientes son dados de alta dentro de las 24 horas. Bueno, después de observar el video, el proceso de la apendicitomía por medio de este video, una estirpación del apéndice puede ser necesaria y justificada cuando una infección e inflamación grave se hacen presentes. Pero no accedas a removerte el apéndice por alguna otra razón que no sea algún problema gastrointestinal. Esto pasa más frecuente de lo que te puedas imaginar. Primero que nada, ¿por qué desearías llegar hasta el punto en donde es necesario realizarte una apendicitomía? ¿Por qué tu vida se encuentra en peligro tu vida? La mejor forma de prevenir y sobre todo fomentar la salud digestiva es definitivamente, primero que nada, lograr establecer el balance intestinal adecuado mediante el consumo de probióticos. Naturalmente lo puedes conseguir, los probióticos, especialmente con un suplemento de calidad. Por eso tengo que promover nuestros suplementos, nuestras medicinas naturales, porque tengo mucha confianza en los laboratorios que la fabrican. No soy yo que la fabrico, los laboratorios la fabrican para mí. He solamente hecho un solo producto, un solo suplemento, una sola medicina que he hecho con mi hermano, el doctor Daniel Núñez Estrella, que hemos hecho una combinación para este caso de la inmune. Sin embargo, recuerda que aun cuando el suplemento en sí puede resultar ser maravilloso, es necesario recordar que lo que hacemos día a día marca la diferencia en la sobrevivencia de estas bacterias. Recuerda, el consumo de alcohol, cafeína, azúcares y harinas blancas, grasas convencionales, la falta de agua y de fibra, entre otras cosas, nos llevan a carecer de probióticos y estresar hasta el límite nuestro olvidado apéndice. ¿Tú decides mantener tu apéndice o retirarla? ¿O acaso cree que el creador se equivocó? O sea, Dios el creador, el que hizo todo el universo, el que hizo todo el cuerpo humano, el que hizo todas las cosas, ¿se equivocaría y nos dio una parte anatómica de más? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Se lo dejo como tarea, como advertencia. Si sospechas tener apendicitis, nunca dejes pasar el tiempo para buscar atención médica. La rotura del apéndice puede ser mortal, para no decir fatal, mortal. Retrasar el tratamiento médico también podría causar que uno tenga que llevar una bolsa de colostomía por varios meses o por el resto de su vida en el lado, una fundita en el lado. Así es que prevenga los problemas de salud. Es importante que usted investigue, que se entere. Todos estos programas de salud es para el bien suyo. Tengo ya más de 30 años de experiencia en cuanto a salud y lo he dicho en otro programa. Primeramente estudié enfermería, trabajé en los servicios básicos de salud pública en la República Dominicana. Y luego comencé a estudiar la medicina y por eso practiqué la medicina general. Al venir a los Estados Unidos, me hice de un doctorado, me estudié un doctorado en medicina alopática, homeopática, medicina natural. Con la medicina, lo que le llamamos la medicina alternativa. Tengo un doctorado también en medicina alternativa. Tengo los estudios de un PHD, un doctorado en filosofía médica. Hermano, amigo, todo esto es a la gloria de Dios. Y quiero dar un poquito más, regalar un poquito más de lo que Dios me ha dado. Porque le agradezco mucho a Dios. Y como médico cristiano, tengo que decir todo esto. Lo lamento si usted no quiere escucharlo, lo siento, pero es la verdad. A Dios sea la gloria, a Dios sea por los siglos de los siglos, la gloria se la doy a Él. Porque Él es el único que la ha medido. Para este y otros problemas de salud, hay alternativas. En el Centro de Medicina Natural, tenemos medicina natural que le ayudan a resolver su problema de salud. Llame hoy para más información. Estamos en el Batey Sosua, República Dominicana. También estamos en los Estados Unidos. 407-814-4465. Busca en la página web. Nuestra página oficial es www.hnhsupplements.com Pero puede conseguirla con www.medicina-naturales.com Los detalles más específicos de cada padecimiento para poder entender mejor tu enfermedad y recibir un buen tratamiento. Síganos en Facebook, SemedipaRD. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud. Y para tener acceso a mi cuenta, en YouTube, escriba a Dr. Núñez Estrella. También puede escribir en Google Dr. Núñez Estrella o Dr. Eliseo Núñez Estrella. Y va a encontrar un sinnúmero de artículos de salud para diferentes páginas de internet que escribo a la gloria de Dios para todos ustedes, para el bien de su salud física y espiritual. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Porque prevenir es mejor que curar. Es mejor que curar. Una onza de prevención vale una libra de curación. A todos ustedes muchas gracias por preferirnos. Soy el Dr. Núñez Estrella. Y esto es la medicina al día. Que la paz de Dios siga en su vida y lo suyo. Hasta la próxima.